Más información, regresamos a El Salvador y es que en las últimas horas las autoridades reportan la captura de varias personas en diversos operativos, esto en el Departamento de La Paz. El periodista Alfredo Rodríguez con el informe adelante. El periodista Alfredo Rodríguez. El periodista Alfredo Rodríguez ha realizado un operativo dejando como resultado 12 capturados por los delitos de homicidio y robo agravado, al mismo tiempo 12 intimados por los mismos delitos en las diferentes penales. Cabe recalcar que entre los 12 capturados que tenemos acá enfrente, tenemos un caso emblemático de la señorita Suyapa Beatriz Góngora Cortés, alias la mariposita, de 21 años de edad. Tras ella pesa 7 órdenes de captura, 4 son por homicidio, los demás son por robo agravado. Entre los homicidios se destaca la muerte de un familiar, de un agente de la PNC, ocurrido el 23 de mayo del 2018 aquí en Hacienda Las Peñas del Cantón Los Platanares de Zacatecoluca. Prácticamente esos serían los casos más emblemáticos que tenemos. Como ya lo escuchamos, la policía está haciendo un intenso trabajo acá en Zacatecoluca y el Departamento de la Paz. Dentro de pocas horas se va a presentar el requerimiento en el juzgado correspondiente. Todo dependerá de la aceptación que tenga el juez de toda la prueba que presente la policía para que estas personas continúen en la cárcel. Así mi reporte desde Zacatecoluca. Envío la señal con ustedes al estudio.